¿Cómo calificar a la ley de los 10 años? Muchas personas hablan sobre esta ley y quieren saber más sobre cómo beneficia a las personas, específicamente a los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Ahora es importante saber que no existe tal cosa como la ley de los 10 años, pero lo que sí existe y es conocido como la ley de los 10 años es un amparo delante de la Corte de Inmigración que se llama cancelación de deportación. Este amparo permite a ciertos beneficiarios que tengan familiares en los Estados Unidos, que tengan ciudadanía y residencia familiares inmediatos y que hayan estado en el país por más de 10 años y que tengan buena conducta moral, que sean elegibles a un amparo aún estando en un proceso de deportación que les permitiera poder obtener hasta una residencia permanente. Si usted ha estado en el país por más de 10 años, tiene buena conducta moral y tiene familiares cercanos que sean ciudadanos o residentes legales, quizás pueda calificar para este amparo. Para más información, comuníquese con nosotros. Muchas gracias.